Las siguientes mujeres de las que vamos a hablar son mujeres vinculadas al mundo de la salud en sentido amplio, desde enfermeras hasta médicas, pasando por ejemplo por ingenieras. Vamos a hablar de estas mujeres. La primera es Florex Nichtingel. Es una mujer muy conocida en el campo de la enfermería, de hecho es la patrona de las enfermeras. El día de las enfermeras, el día de 12 de mayo, porque fue el día en el que ella nació. Esta mujer era una mujer de la alta sociedad que quiso dedicarse a la enfermería porque no le bastaba con estar en su casa disfrutando de su dinero, tenía otro tipo de curiosidad. Ella, de manera autodidacta, aprendió sobre el ámbito de la enfermería a través de sus viajes y su principal contribución fue el reducir la mortandad de soldados británicos en los hospitales militares en la guerra de Crimea. Esta mujer, precisamente porque conocía a muchos políticos de la época, fue llamada a acudir a Crimea por uno de sus amigos que le solicitó que acudiera con un grupo de mujeres formadas por ella misma para intentar averiguar por qué los soldados que estaban ganando la guerra, los soldados británicos morían como ratas en el hospital de campaña. Ella acudió al hospital de Crimea con sus enfermeras y allí, observando, era muy meticulosa, de hecho se le conoce como la dama de la lámpara porque paseaba todas las noches mirando a sus enfermos, viendo si le subía la fiebre, observando los cambios que tenían. Bueno, pues gracias a su meticulosidad y su trabajo consiguió efectivamente reducir la mortandad de los soldados británicos en un porcentaje enorme. ¿Qué hizo? No. En realidad, lo que hizo fue aplicar medidas higiénicas. Ventiló, quemó material desechado, manchado con sangre, etc. Y sobre todo lo que hizo, posteriormente, fue anotar todo lo que ella observaba. Subidas de fiebre, qué ocurría cuando cambiaba cierto tipo de cosas. Y lo anotó, volvió a Inglaterra. Ella en ese momento no se había dado cuenta de lo que realmente sucedía, pero tuvo la brillante idea de apuntar todo de esta manera figurativa. En este diagrama, que se llama el diagrama de la rosa, muy utilizado en estadística, ella representó en estos diagrama de quesitos los meses y los muertes, dependiendo de la razón por la que habían fallecido los soldados. Como veis, hay tres colores. Es un diagrama de áreas, se representa todo por áreas. Está el color rojo, fallecidos por muertes por arma, por sables. Ellos luchaban con sable. El color negro son otro tipo de fallecimientos. Y el color azul representaba, precisamente, el muerte por enfermedades de tipo simiótico, es decir, enfermedades evitables, enfermedades infecciosas, por bacterias, etc. Bueno, pues gracias a sus anotaciones meticulosas, se dieron cuenta y pudo demostrar a las autoridades británicas que sus acciones, sobre todo la higiene, habían conseguido salvar la vida de los soldados en un porcentaje enorme. Sus medidas, estas medidas de sanear, ventilar, etc., se aplicaron posteriormente a otros lugares en los que los británicos estaban presentes, por ejemplo, en India, e incluso a los hospitales británicos. A ella se le debe, sin ninguna duda, el haber salvado la vida a muchas personas. Alice Katherine Evans es una microbióloga. Ella investigó la bacteriología de la leche y del queso y demostró que el bacillus abortus causaba la brucelosis, una enfermedad que causaba muchísimas muertes en ganado y en personas. No le hicieron demasiado caso por ser mujer y, además, porque no era doctora, no tenía una formación académica demasiado sólida. Sin embargo, posteriormente, otros estudios mostraron que ella tenía razón. Gracias a sus estudios y a sus conclusiones, se optó por pasteurizar la leche, reduciendo en una cantidad enorme las muertes en tanto en ganado como en personas. La siguiente mujer que traigo es Virginia Apgar, es especialista en teratología y la fundadora de un campo que es la neonatología. A esta mujer, seguramente, cualquier persona que tenga niños la conoce por su apellido, Apgar. Hay un test que se llama el test Apgar que se aplica a los niños al minuto de nacer y a los cinco minutos. En eso se mira la frecuencia cardíaca de los recién nacidos, el esfuerzo en la respiración, los reflejos, el tono y el color muscular. Solamente haciendo este pequeño test tan sencillo, se ha conseguido evitar la muerte súbita en muchos de los niños y niñas recién nacidos. Se le debe a una mujer, a Virginia Apgar. Gertrude Bell-Ellion es una mujer premiada con el premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 1988 por su aportación como farmacóloga. Sus descubrimientos farmacológicos, como el fármaco AZT, ha evitado, por ejemplo, que hubiera excesivas muertes en el tratamiento del SIDA. Ha sido un aporte fundamental y, por ejemplo, el Inmural es un medicamento también por ella estudiado que evita rechazos en trasplantes de riñón. Sus aportes seguramente han salvado y seguirán salvando a muchas vidas. Yuyu Tu es otra premio Nobel, otra premio Nobel en Medicina o Fisiología. Fue en el año 2015. Esta mujer ha conseguido salvar a muchas personas de muerte por malaria. Y lo sorprendente del caso es que ella se ha basado en muchos de sus fármacos en textos de la medicina tradicional china. Gracias a ella, como he dicho, y a su descubrimiento de la artemisinina, se han salvado muchas vidas de personas que estaban contagiadas con la malaria. Y la última mujer a la que os traigo es una médica y bioingeniera. Ella utiliza técnicas de nanotecnología para salvar vidas. Sobre todo lo utiliza para regenerar tejidos y para intentar detectar cánceres que necesitarían, sin este sistema que ella utiliza, de métodos invasivos que ya actúan de una manera demasiado fuerte en el cuerpo humano. Gracias a ella, se pueden detectar cánceres en estados latentes y de una manera no invasiva para el cuerpo. Bueno, seguiremos hablando de otras mujeres de ciencia en los siguientes capítulos.